Estuve hace muy poquito haciendo Eva y Victoria y hoy ahora a las 21.30 en el Teatro de la Municipalidad de Crespo voy a hacer Buscando a Madonna, que es un unipersonal, una adaptación que hice de la novela de Enrique Medina, Buscando a Madonna. Y bueno, hago de Lucy, una chica que reparte estampitas de San Cayetano en los colectivos y bueno, su vida es bastante opuesta a la vida de Madonna y a través de identificarse también con su ídolo, sueña ser como Evita algún día y poder luchar por la justicia social. Es una chica que se crió en el conurbano bonaerense, que trabaja en la calle y en un viaje en colectivo donde viajan los espectadores, que son los pasajeros del colectivo, ella habla un poco de la realidad, del mundo en el que vive, las relaciones, sus vínculos familiares, sus vínculos con los amores, con el despertar sexual, con sus amigas y bueno, hace con cierto desparpajo un comentario sobre la realidad social en la cual le toca vivir. Todo esto con un poco de humor. Bueno Emilia, sabemos que es una obra que la estuviste haciendo en el interior y también en España. ¿Cómo fue la repercusión y cómo fue la devolución del público que tuviste? Mirá, siempre maravillosa. La gente sale con un mensaje de vida en el alma, que es lo que intenta transmitir el espectáculo. Y me fue muy bien acá. La hice hace muchos años, hace 20 años, después hace 10 años y este verano la restrené en Mar del Plata. Y ahora el mes pasado estuve haciendo un mes en el Paseo a la Plaza en Buenos Aires. Y estoy haciendo algunos lugares salpicaditos. Mañana me voy también al Chaco, a Las Breñas. La semana que viene a Villa María, a Córdoba. Estuve en Tucumán la semana pasada. Estuve recorriendo la Patagonia y bueno, en el medio, en el Paseo a la Plaza en Buenos Aires. Y a España, en España estuve en los 90, varias veces en el 2002, en varios festivales en Madrid y recorriendo. Y siempre fue muy bien recibido. Habla de algo absolutamente argentino, pero que también en España llegó porque nos conocen mucho. Yo, especialmente cuando fui en el 2002, les llegaba mucho la temática por toda la crisis que estábamos viviendo acá. Entonces, había muchos argentinos que llegaban a vivir a España. Entonces, estaban como con todas nuestras noticias económicas, sociales, políticas como muy, muy frescas. Y bueno, llegaba mucho el espectáculo. Es para todo público, para adolescentes, para gente adulta, para gente mayor, para venir en familia. Hoy la municipalidad los invita, la entrada es gratuita. Así que me parece que llueve un poquito, pero si abren el paraguas, creo que no se van a arrepentir. Es un espectáculo que les va a llegar al corazón, a conmover. Y también todo esto contado con humor desde esta adolescente, Lucy. Ahora me tengo que ir a producir de adolescente. No estoy todavía. Bueno, Emilia, tu estadía en Crespo va a ser solamente por un par de horas, por la agenda ocupada que tenés. Sí, me estoy yendo mañana, ahora a la madrugada a las Breñas. Estoy ensayando ya en Buenos Aires lo que voy a hacer en la temporada en Mar del Plata, en la Laguna Dorada, con Pepe Soriano y Charo López. Así que estoy en plenos ensayos, pero bueno, vale la pena interrumpirlos. Hoy me perdonaron que no vaya a ensayar para venir a Crespo nuevamente, porque hace muy poquito estuve con Eva y Victoria. Fue maravillosa la reacción del público y nos mimaron mucho al venir. Así que agradecida de estar acá y de venir con este espectáculo que realmente lo hago con el corazón. Lo amo profundamente y nada, para mí es un placer. Sé que lo van a disfrutar junto conmigo todos los que vengan. Gracias.